Gracias por seguir con nosotros. Vamos a nuestro segmento habitual, el innovador de la semana. Hoy vamos a tener con nosotros a Diego Curi, el cofundador de una empresa llamada Cambio, con K, que exporta, escuchen bien, casas personalizadas por internet. ¿Escucharon bien? Uno puede pedir una casa por internet y en tres clics diseñarla a su medida, por ejemplo pedir dos o tres habitaciones, y esta empresa te la manda a tu país desde México, te la construye y si quieres hasta te pone los muebles. ¿Cómo funciona esto? Vamos a la entrevista. El innovador de la semana es presentado por falabela.com, un nuevo punto de partida. Diego Curi, muchas gracias por estar con nosotros. Diego, si entendí bien, tu empresa no solo te vende una casa prefabricada por internet, sino que te permite diseñarla a tu medida, ponerle los muebles y mandártela a donde estés. ¿Cómo es eso? ¿Cómo funciona eso? Exactamente, Andrés. Bueno, antes que nada, muchas gracias por la oportunidad de platicar contigo y con tu auditorio. Nosotros creamos una plataforma en línea donde tú puedas comprar una casa o un apartamento, tú seleccionas el tipo de casa, de vivienda que quieres. ¿Qué quieres? Utilizamos tecnología prefabricada, modular, donde tú puedes encontrar la forma y tú configuras muy parecido, como si fuera el configurador de un automóvil. Tú configuras el exterior o el interior y es un proceso muy similar a comprar unos zapatos en línea en donde tú le puedes dar el seguimiento, el proceso en cómo va la construcción de la casa y en cuánto tiempo se va a entregar y en cuánto tiempo se va a armar. Pero, ¿quién la arma esta casa? ¿Tú me la mandas y después me envías una cuadrilla de obreros que me la montan o yo tengo que armarla? Nosotros nos encargamos de todo para que solamente el usuario tenga que entrar y empezar a disfrutar. Se puede incluso mandar con muebles. Ya se manda con la nevera, se manda con la cocina instalada y lista para usarse. Si entendí bien, ¿ustedes las construyen en México y las mandan a Estados Unidos? Correcto. La página de internet de ustedes dice que en tres clics compras tu casa. ¿Qué son esos tres clics? Bueno, seleccionas el modelo que quieres, seleccionas el botón de agregar al carrito y seleccionas el botón de pagar al carrito. ¿En cuánto tiempo me la mandan? Ahorita traemos un tiempo de entre tres y cuatro meses. ¿Cuánto más baratas son estas casas comparadas con una casa tradicional? ¿Qué ventajas tienen? Claro. Bueno, la ventaja principal es el tiempo y también nosotros utilizamos materiales que son menos intrusivos con el medio ambiente, son sustentables, no nos metemos con los terrenos, con la naturaleza, tratamos de ser lo más respetuosos posibles. ¿Qué tan baratas? Estamos entre 15 y 20% dependiendo del proyecto, dependiendo de los acabados. O sea, 15, 20% más baratas que una casa convencional. Correcto. Pero son casas prefabricadas. ¿Qué tan seguras son? ¿Aguantan una tormenta fuerte? Sí, 100%. Al final del día utilizamos materiales que ya se utilizan en los procesos constructivos tradicionales. Entonces, nosotros hemos probado en temperaturas extremas, hemos probado en ubicaciones donde hay temblores, donde hay huracanes y resisten de la misma manera o incluso mejor que una casa tradicional hecha, por ejemplo, de madera. ¿Cómo se te ocurrió esta idea? Nosotros lanzamos el año pasado. La idea originó cuando yo viviendo en Miami, la gente en Nueva York y San Francisco se empezó a mudar y los costos de vida y de vivienda se fueron a los cielos. Entonces, nos empezamos a imaginar qué pasa si creamos, siendo mexicanos de origen, es muy común que la industria automotriz, sabemos que más del 70% de los autos en Estados Unidos son traídos de México, nos imaginamos qué pasa si replicamos esa misma estrategia para la vivienda en un proceso industrializado de creación de casas. Diego Curi, muchísimas gracias, mucha suerte. El innovador de la semana es presentado por falapela.com, un nuevo punto de partida.